Continuamos con más de Acción 10. La policía de León ocupó droga que transportaban de Chinandega a la ciudad de León en buses de servicio colectivo. Detalles de esta y otras noticias con nuestro corresponsal Luis Padilla Mejía. En un retén policial, agentes antinarcóticos detuvieron a Dayton Antonio Rosales Mercado, quien transportaba en un bus colectivo 14 porciones de marihuana con un peso de 109.2 gramos y 30 piedras crack con peso de 2.5 gramos. La droga procedente de Chinandega con rumbo a la ciudad de León, Rosales Mercado la llevaba en el compartimiento decidida de una grabadora. La acción se realizó a la altura del kilómetro 100 carretera León-Chinandega. En otro retén en el palme de Quesalhuaque, kilómetro 105 carretera León-Chinandega, también fue capturado en otro bus de transporte colectivo a Emanuel de Jesús Torres Castro, quien transportaba en una mochila un hermoso paquete de marihuana que dio un peso de 110.2 gramos. La droga procedente de Chinandega se dirigía a abastecer en León, expendios del reparto de esfuerzo de la comunidad sector Las Tortuguitas al occidente del barrio indígena de Sutiaba. En el departamento de León, Luis Padilla Mejía, Acción 10.